Hola, ¿cómo están amigos? Hoy lunes 18 de octubre les damos la bienvenida a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Iniciamos nuestra jornada con nuestro ya acostumbrado bloque Enlace Electoral. Los resultados de las elecciones regionales muestran el fortalecimiento de algunos presidentes regionales, así como la aparición de nuevos liderazgos, unos empresariales y otros de la izquierda, así lo sostuvo el analista Javier Torres de Servicios Educativos Rurales. Los primeros resultados de los comicios indican que a los presidentes regionales les fue mejor que en las elecciones anteriores del 2006. Así resultan reelectos César Villanueva en San Martín, Iván Vázquez en Loreto, Guillén en Arequipa y Murgia con Las Justas en La Libertad. ¿Ello se debe a qué? Los presidentes regionales tuvieron mejores presidentes, por un lado, y más capacidad de gestión. Esto expresa la consolidación de ciertos liderazgos, aunque otros, como César Álvarez en Ancash, revelan prácticas clientelares. Por otra parte, los comicios mostraron la aparición de liderazgos empresariales, por ejemplo, Martín Vizcarra en Moquegua, Tito Chocano en Tacna o Juan Luque en Puno. Y lo interesante es que no solamente es en la zona considerada como la beneficiaria del desarrollo económico o del boom agroexportador, que es la costa y sobre todo desde Ica hasta Tumbes, sino que también lo encontramos en el sur. Además están los políticos profesionales, como Jorge Acurio en el Cusco, o los que disputan la presidencia regional en Cerro de Pasco, quienes no son recién llegados. Entonces tiene gente que ha hecho política, no son nuevos, no son outsiders, no es gente que ya ha participado y que tiene experiencia de gestión pública. Y finalmente Torres señaló también el triunfo de dirigentes de izquierda, como el ya citado Jorge Acurio en Cusco, Vladimir Serrón en Junín y Gregorio Santos en Cajamarca. El Congreso aprobó la implementación del voto electrónico. No obstante, dicho proceso se llevará a cabo de forma gradual. El parlamentario José Luna Gálvez se pronunció al respecto en Trujillo. La larga espera para conocer los resultados finales del conteo de resultados de las últimas elecciones pasará a la historia con la implementación del voto electrónico en nuestro país. Es por eso que el Pleno del Congreso de la República aprobó en su última sesión el proyecto ley que autoriza a la OMP implementar en forma gradual y progresiva el moderno sistema en el Perú, aplicándose el piloto en las próximas elecciones del año 2011. Para los parlamentarios José León Luna Gálvez y Elías Rodríguez, esta medida nos pone a la vanguardia de otras ciudades, donde el avance tecnológico y el desarrollo social van de la mano. Definitivamente, se tiene que dar el voto electrónico con todas las seguridades que haya, paulatinamente, poco a poco, con las pruebas que tengan que hacerse, pero definitivamente el Perú no puede detenerse ya al conteo manual, ya no. Yo considero que es positiva, desde mi humilde punto de vista. ¿Por qué? Porque a nivel nacional no conocemos los resultados de la gran mayoría de lugares, la capital no sabemos quién es la alcaldesa, y un paso a la modernidad es positivo siempre. Hay que tener siempre sus reparos, porque nada es perfecto, sin embargo es un piloto que se va a ir implementando progresivamente. Sin embargo, el dispositivo fue aprobado por 68 votos a favor y 21 abstenciones, que fueron en su mayoría de la bancada aprista, quienes indicaron que este moderno sistema no aseguraba la seguridad de los procesos electorales. Simplemente hay que olvidar quiénes se opusieron o no se opusieron, ahora hay que ir para adelante, y es para mí un cambio positivo y progresista en el sistema electoral peruano. La ley que contempla la referida aplicación a la OMP es la 2858.1, una de las objeciones planteadas por el Ejecutivo, señalaban, entre otros puntos, que el voto electrónico restaría participación activa de los partidos a través de sus personeros. Amigos, hasta aquí con nuestro bloque Enlace Electoral. De inmediato nos trasladamos al Cusco. Un juez de la provincia de Anta está preso, presuntamente por una coima que recibió de un litigante. Aquí la nota. La Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura del Cusco y el Ministerio Público solicitaron la detención preliminar del juez de Anta, Washington Hurtado Vargas, quien es procesado por el delito contra la administración pública y corrupción de funcionarios. El Ministerio Público ha iniciado las investigaciones correspondientes y ha solicitado, en principio, la detención preliminar. Se iniciará proceso disciplinario y será la OJMA, la instancia que determine la destitución o separación temporal del cuestionado magistrado, que actualmente se encuentra recluido en el penal de Kencoró. Tenemos acá procesos investigatorios respecto de retardos en la tramitación de los procesos. Otro también por quejas, por retardo. Este referido magistrado sumó a 63 sus procesos disciplinarios y de los cuales 53 fueron archivados y 10 se encuentran en pleno trámite. Finalmente, el principio de autoridad se ha impuesto en este caso de corrupción y hoy se espera que la OJMA actúe con celeridad. Y desde Trujillo, nuestro canal colaborador Antena Norte nos reporta el homenaje al escritor Alberto Benavides en mérito a su destacada labor en el mundo de las letras. La noche era cómplice en el centro histórico de Trujillo para la tertulia cultural a protagonizarse en la plazuela San Agustín de la casona del Mariscal de Orbegoso. Perú salvaje encendía todas las sangres al ritmo de la quena y la guitarra. Las almas que buscaban poesía en Trujillo estábamos esperando el momento del parto artístico con el gran David Novoa, quien presentaría a la performante La Madre Tierra en homenaje al destacado intelectual Alberto Benavides Ganosa. Así como hay una oración que oramos los cristianos para hablar del Dios del Cielo, el Padre Nuestro, también hay una oración para los misteriosos hijos de la tierra, para hablar de la Madre, la Madre Nuestra. El momento llegó. El denso humo del palo santo pareciera que literalmente embrujó la casona. De pronto, el chamán Novoa junto a la Madre Tierra nos dieron su mensaje. Son de tierra. Esa noche todos fuimos de la misma sangre, sangre peruana multirracial en nuestra querida Trujillo, cuna de la cultura en el país. Gracias. 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 Gracias.